Si están listos, les doy la orden, hermanos ya ven, mi estrella. Suerte. Es el tema del huachibán. Esta noche, escucho el viento caminar, quiero hablarte de mi vida este momento. Y me volviste loco, vuelvo de secundario, en esta noche tan linda te quiero decir. Que tú eres hoy mi estrella, que nunca he sido tan feliz, que solo vivo por ti, amor primero. Que tú eres hoy mi estrella, que ya no puedo estar sin ti, nunca te vayas de mi, amor primero. Que tú eres hoy mi estrella, que nunca he sido tan feliz, que nunca te vayas de mi, amor primero. ¡Bravo! ¡Primera presentación! ¡Primera presentación! ¡Opción! ¡Quince! ¡Quince! Si ella es tu candidata favorita, por favor envía un mensaje de texto. Al 5889, reina. Si quieres que ella levante la copa, el público la cuenta de 3, 2, 1, ya está buscando el número que le va a poner. Atención, vamos con la puntuación. Fili Pater, buenas noches. Buenas noches, buenas noches Yamila. Qué rápido pasó el tiempo, llegamos a la final. Rapidísimo, rapidísimo. Ya ha sido un gusto, ciertamente. Dentro de las primeras cosas erradas que hiciste cuando viniste acá, es decir, que no te salía la salsa, que no te salía la cumbia. Bueno, los aires del Perú son mejores que los de Buenos Aires. Hoy día te salió bastante bien. ¡Nueve! ¡Pone la Petrosi! Una temporada más al lado de ustedes, gracias. Sí, excelente, sí, Gisela, hemos traído a los cuatro mejores esta noche y estoy confiada en que el público ya aprendió de los mejores pasos de danza. O sea que estoy tranquila. ¡Vamos, vamos! Escojerán a los mejores esta noche. Sin duda, eso queremos. Esta noche, ¿qué quiero yo? Ver más excelencia en la danza. ¿Cuánto le pones a esta? ¡Nueve! ¡Carlo de Hacho! Es cierto lo que dice Morela, ustedes han llevado a la pista a los cuatro mejores. El público elige y esperemos que elija el mejor de los cuatro. Vamos. Sin duda, Gisela, sin duda, Yamila Gustavo, bien merecido el puesto entre los cuatro mejores. Sin embargo, creo de que es la última oportunidad para demostrar lo mejor. La grafía sentí que no era de la gran final. Pero buena suerte hoy día. ¡Cacho, pone ocho! Tienes que verla en el baile, en el cuarto. Tienes que verla en el baile, en el cuarto este, en el que desafían. ¿A qué desafían, David? A la gravedad. ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! No sé a quién estaban desafiando, pero es la gravedad. Ya lo van a ver, ya lo van a ver. ¡Fachi Mayerri está guapísima! Me olvidé la patada. Muy bien, muy bien tramado, muy bien tramado. Ustedes han tenido la dificultad de ser los primeros y como es la final hay muchos nervios, entonces creo que por eso al inicio lo sentí un poco contenido. ¡Fachi, pone ocho! ¡Ocho! ¡Y el público! ¡Esto, señora! ¡Miren! ¡Diez! ¡Diez! ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Gracias, Gustavo! ¡Gracias, Yamina! ¡Gracias, Gustavo!